Durante la visita para supervisar los avances de la Cruzada Nacional contra el Hambre que realizó Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal, se comprometió con las mujeres fresnillenses para incrementar los apoyos como proyectos productivos y con ello subsistan con sus hijos. Enfatizó que trabajan en la consolidación de los avances en la estrategia anti-hambre en Fresnillo para que las colonias y comunidades puedan mejorar las condiciones de vida de quienes más los necesitan. Robles Berlanga también informó que pese a que el Consejo de Administración de Liconsa quería incrementar el precio de la leche de 4 pesos con 50 centavos, Enrique Peña Nieto, presidente de la República, impidió que se llevaría a cabo dicho aumento y no se realizaría pese a la adversidad que existe en el país. Recordó que existe cuatro compromisos que hizo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, desde su campaña y uno de estos ha sido la aplicación del Programa Cruzada Nacional contra el Hambre, así como la pensión para adultos mayores, que se otorga desde 75 años en adelante. Y el siguiente compromiso fue el Programa de Seguros de Vida para Madres de Familia. Precisó que uno de los compromisos es que oportunidades iba a crecer, situación que afirmó se concretó con el cambio de nombre a Prospera y con la ampliación a más beneficiados en Zacatecas. La secretaria aseveró que Peña Nieto sabe que las mujeres del país buscan alternativas para subsistir junto con sus hijos, por ello brindan proyectos productivos. La funcionaria federal también acudió al municipio de Pinos antes del Mineral para supervisar los avances de la estrategia anti-hambre. En ambos eventos entregó apoyos de los programas federales de manera simbólica. Con imágenes de Fernando Zavala para NTR Cecilia Palacios.